Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín, a través de Cor Ecclesia, tu web de Radio Católica. Hoy Jesús nos muestra al Rey, el Padre, invitando por medio de sus siervos, los profetas, al banquete de la alianza de su Hijo con la humanidad, o sea, la salvación. Primero lo hizo con Israel, pero no quisieron venir. Antes de la negativa, no deja el Padre de insistir. Pero ese desaire de escarnio y muerte de los siervos, suscita el envío de tropas, la muerte de aquellos homicidas y la quema de su ciudad, Jerusalén. Así es porque otros siervos, los apóstoles, enviados a ir por los cruces de los caminos, vayan pues y hagan discípulos todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dirá más tarde el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. En el siglo XIX, fuimos invitados nosotros del resto de la humanidad, es decir, todos los que encontraron malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales, o sea, la iglesia. Aún así, la cuestión no es sólo estar en la sala de bodas por la invitación, sino que tiene que ver también mucho con la dignidad con la que se está, el traje de boda. San Jerónimo comentó al respecto, los vestidos de fiesta son los preceptos del Señor y las obras cumplidas según la ley y el Evangelio, que son las vestiduras del hombre nuevo, es decir, las obras de caridad con las que se debe acompañar la fe. Seguramente todos conocemos Madre Teresa de Calcuta, que todas las noches salía a las calles de Calcuta a recorrer morimbundos para darles con amor un buen morir, limpios, bien arropados y, si era posible, bautizados. Cierta vez comentó, no tengo miedo de morir porque cuando esté delante del Padre, habrá tantos pobres que le entregué con el traje de bodas que sabrán defenderme. Bienaventurada ella. Aprendamos también la lección nosotros. Hermanos y hermanas, seguramente somos los invitados a las bodas del Señor en estos días. Ojalá podamos aceptar la invitación y ojalá podamos ir vistiéndonos con los trajes para participar de esta gran fiesta. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó La Homilía del Día con el Padre Valentín Presente.